Secretos de los Famosos Gabriel Soto se pone de burrito para que Irina lo brinque. Su historia de amor no inició con el pie derecho, pero con el paso de los años, Gabriel Soto e Irina Baeva han demostrado que están hechos el uno para el otro y que conforman una de las parejas más bellas y espectaculares del mundo del espectáculo. Así lo corrobora la explosiva química que derrochan cada vez que se dejan ver juntos en algún evento público o a través de las redes sociales, donde con frecuencia comparten imágenes de lo más románticas. Una química que volvió a relucir este lunes pasado durante una transmisión en vivo que ambos realizaron en Instagram en la que compartieron una rutina de ejercicios para hacer en pareja. Miradas cómplices, besos apasionados. Después de terminar cada ejercicio, Gabriel e Irina derrochan mucho amor durante su en vivo y regalan momentos únicos y de lo más pícaros a sus seguidores. Como cuando el actor de exitosa telenovela como Yo no creo en los hombres se atrevió a mirarle el trasero a su novia mientras ésta mostraba cómo se hacían las sentadillas. Este ejercicio para nosotros los hombres que lo hagan con sus novias o esposas se van a echar un buen taco de ojo, admitió Gabriel Soto con una sonrisa muy pícara en su rostro pocos segundos antes de comenzar a mirarle disimuladamente el trasero al antagonista del dragón. El taco de ojo reconoció al actor mientras veía cómo su novia se ejercitaba. Tras percatarse de lo que estaba haciendo su novio, Irina Baeba no tuvo más remedio que pedirle al actor que se concentrara para que pudieran continuar con su rutina de ejercicios. ¡Concéntrese! le pidió la actriz quien tiene cerca de 3 millones de seguidores en Instagram. Un momento sin duda de lo más simpático que sacó más de una sonrisa a todos los que estaban siguiendo con mucho interés su transmisión en vivo que eran muchos. Recientemente la pareja conformada por los actores Gabriel Soto e Irina Baeba han desatado una polémica en una de las páginas de sus fans con una foto en la que despiertan la sospecha de que se casarán. El pasado lunes 4 de mayo el administrador de la página compartió un collage de tres fotos en la que sobresale una en la que Gabriel Soto sale arrodillado mientras Irina Baeba lo besa, lo que parece ser una propuesta de matrimonio. Entre los miles de comentarios varios felicitaban a la pareja pensando que se habían comprometido y otros solo aplaudían su amor y les deseaban una vida juntos. Sin embargo, la criticada pareja no llegará pronto al altar pues las imágenes son la captura de un video que realizaron juntos para una clase de yoga en casa. En dicho video se ve como Irina Baeba le dice a Gabriel Soto que se coloque para que ella haga el siguiente ejercicio que consta que Gabriel Soto se ponga en el piso levantando los brazos. De esa forma, Irina Baeba se pone en la espalda y lo brinca varias veces demostrando así que también se puede hacer ejercicio ambas partes. Estos fueron algunos de los comentarios. Hermosa pareja que nada los separe. Felicidades que sean felices siempre. Me encantan, nunca se separen. ¿Y tú qué opinas de la forma en que hacen ejercicio esta pareja? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.